Habla sobre las personas que nos acostumbramos, parece que nos acostumbremos a las malas noticias, a la corrupción, a todo y ya llega un punto que es, bueno, pues, una noticia más y ya no nos afecta como realmente cada una de esas noticias tendría que partirnos el alma y hacer todo lo posible para que la vida se nos sucediera. Esto se titula Nuestro Mundo. Nuestro Mundo 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 Nuestro Mundo